Mañana Si alguna sombra de cansancio nos alcanza Y si el amor se va de pronto de la casa Y si el camino se termina entre los dos Mañana Si nos tratamos como dos desconocidos Y nos fingimos un calor en los sentimos Si no sucede sería bueno conversar Entonces será mejor que nos hablemos francamente Y no fingamos como lo hace tanta gente Y no juguemos al amor A nuestro amor Si alguna vez dejas de amarme Me lo digas Por más que duela no me llenes De mentiras Por compasión jamás te quedes Junto a mí Mañana 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 Si yo buscara una caricia Clandestina Mañana 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 No eres de mentiras, por compasión jamás te quedes junto a mí. Mañana, 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 mañana. Mañana, mañana, mañana.